En los campos de cultivo se cosechan los cantares Para la mujer morena los amores los pesares De los pueblos bonitos nacen de mi corazón Mi guitarra me acompaña porque así es la tradición Los cantares de mi tierra canto hermoso para la mujer morena Los cantares de mi tierra van sonando por el mundo sin frontera Los cantares de mi tierra canto hermoso para la mujer morena Los cantares de mi tierra van sonando por el mundo sin frontera Los cantares, los cantares, los cantares de mi tierra Los cantares de mi tierra van sonando por el mundo sin frontera Negrita de mis pesares, ojos de papel volando Negrita de mis pesares, ojos de papel volando a todos Diles que sí, pero no te digas cuánto así me dijiste a mí Por eso vivo pelando Cuando me traes a mi negra que la quiero ver Con su reboso de seda que le traje desde mi Cuando me traes a mi negra que la quiero ver Con su reboso de seda que le traje desde mi Con su reboso de seda que le traje desde mi tierra van sonando por el mundo sin frontera Bienvenidos amigos una vez más a cantares de mi tierra Gracias a todos por acompañarnos dormita Feliz de la vida Julio porque ven o más nuevamente aquí en el jardín de Zaragoza Mejor conocido como el jardín del mariachi Y pues no puedo estar más contenta con esa bienvenida a cargo del ballet Copitzawi Que en esta ocasión nos trajo algo del estado de Jalisco El son de la negra Muchísimas gracias dormita por ahí a todos en casita a través de Canal 26 Y a través de Mexi Canal Así es Julio y el día de hoy les va a tocar a las muchachas Echarse taco de ojo porque tenemos un galanazo Que viene a obsequiarnos su voz, su presencia y su talento Y con esas hermosas canciones dormita del recuerdo Así es viene Armando Cortés Y obviamente para todos los que no sabemos Que de repente solamente nos gustan las películas viejitas La época de oro del cine mexicano Pero no sabemos que también esos actores cantaban ¿Y qué tenemos por ahí Normita? Pues una cápsula en la que nos van a mostrar la discografía Bueno más que la discografía El cancionero que manejaba Blanca Estela Pavón Entonces nos vamos a ver el cancionero De Blanca Estela Pavón Venga de ahí, échale Con un prestigio y una carrera cinematográfica en ascenso Blanca Estela Pavón logró probar su calidad como cantante Grabando para el sello RCA Víctor con dos piezas musicales Que Dios me perdone y La canción de los niños En ambas melodías fue acompañada por el maestro Mario Ruiz Armengol Y su orquesta Cuando no estaba promocionando sus discos a través de Radio Mil La cantante se encontraba filmando una nueva película O viajando por toda la República Mexicana Formando parte de caravanas artísticas O realizando teatro de revista En algunos casos llegó a cantar a dúo con Pedro Infante En estaciones de radio, en conciertos al aire libre, en plazas de toros o en teatros Y es prácticamente imposible imaginar que haya grabado un álbum completo en estudio profesional Pero en 1989 la Asociación Mexicana de Estudios Fonográficos Realizó una interesante aportación al publicar un disco LP de 12 pulgadas Con varias canciones interpretadas por la inolvidable Chorreada Algunas de ellas rescatadas de viejos discos de pasta En algunos casos se trataba de grabaciones en vivo Registradas en acetatos de corte directo Efectuados durante programas transmitidos por Radio Mil De donde la añorada actriz era artista exclusiva Otros de los temas que complementaron esa producción son Algún día volverás En cada puerto un amor Mi preferida Original de Pedro Galindo Y Acuérdate, acuérdate En estos casos el magistral acompañamiento está a cargo del mariachi tapatío de José Marmolejo Esta es la canción de los niñitos Y es para los pobres y los ricos El disco fue editado por Columbia Que ya tenía varios años en el negocio de la industria discográfica En sus inicios La disquera solía grabar a artistas mexicanos en sus estudios de Nueva York Y en ocasiones también en México Mediante un equipo de grabación portátil Célebres fueron sus grabaciones de artistas como Guti Cárdenas, Luis Pérez Mesa, las hermanas Padilla y el trío Los Panchos Su brillante carrera como actriz de doblaje quedó plasmada en varias producciones de Radio Mil Pero sin duda la fama internacional de Blanca Estela Pavón También conocida como Florecita Se debe al cine de oro En donde realizó un memorable dueto con Pedro Infante En la interpretación de La Burrita Su voz y su presencia son dotes de la mujer que supo ganarse al público Merecedora del respeto por su carrera pulcra y exitosa Que terminó con un accidente de aviación a sus escasos 23 años Para siempre, Blanca Estela Pavón Ay, pues que Dios me perdone No porque sea mala Era una de las canciones que cantaba Blanca Estela Pavón Ah, dormita, yo ya estaba diciendo que era la chaparra Pues es que uno sea santo, mi hijo También se vale Pues que es que estamos aquí en la tierra y Estoy siendo Ay, cada tentación, oiga, pero más arre que llegando el cabellito Aquí Michu Y aquí Michu Ay, oye, pero por qué será que grandes artistas de la época de oro tuvieron muertes trágicas Por ejemplo, Blanca Estela Pavón Que murió en un accidente aéreo igual que Pedro Infante Oye, dormita, pues que también le daba mucho vuelo a la hilacha ¿En los aviones? Pues más, también se puede Ahí con, con les daban los... ¿Ale pues eso? ¿Qué tal? Pero al piloto no También, eso crees tú que no Pues el piloto se iba tomando a Pedro Infante Ay, vamos Si supiéramos que ni tomaba, ¿verdad? No Pero bueno Oye, Julio, pero qué te parece si vamos ya a escuchar a Armando Cortés Pues échale pues con ese compadre que viene a cantar el día de hoy canciones muy bonitas Así es Y vamos a dar inicio con esto que se llama Tu Recuerdo y Yo Para todas las muchachas que están viendo ¡Vámonos! Estoy en el rincón de una cantina Oyendo una canción que yo pedí Me están sirviendo ahorita mi tequila Ya va mi pensamiento rumbo a ti Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia Y vengo aquí nomás a recordar Que amargas son las cosas que nos pasan Cuando hay una mujer que paga más ¿Quién no sabe en esta vida la traición tan conocida Que nos deja un mal amor? ¿Quién no llega a la cantina exigiendo su tequila Exigiendo su canción? Me están sirviendo ya la del estribo Ahorita ya no sé si tengo fe Ahorita solamente ya les pido Que toquen otra vez la que se fue ¿Quién no sabe en esta vida la traición tan conocida Que nos deja un mal amor? ¿Quién no llega a la cantina exigiendo su tequila Y exigiendo su tequila Me están sirviendo ya la del estribo Ahorita ya no sé si tengo fe Ahorita solamente ya les pido Que toquen otra vez la que se fue Ahorita no sé si tengo fe Ahorita no sé si tengo fe Olvídate de todo, menos de mí, y vete a donde quieras, pero llévame en ti, que al fin de tu camino comprenderás mis males, sabiendo que nacimos para morir iguales. Olvídate de todo, menos de mí, porque ni tú ni nadie arrancarán de tu alma los besos que te di, los besos, las caricias y tantas otras cosas que presenció la noche que te entregaste a mí. El tiempo seguirá, su marcha interminable, quién sabe dónde vayas, quién sabe dónde acabes, y yo te buscaré por cielos y por mares, rompiendo mi destino para morir iguales. Olvídate de todo, menos de mí, porque ni tú ni nadie arrancarán de tu alma los besos que te di, los besos, las caricias y tantas otras cosas que presenció la noche que te entregaste a mí. Olvíjame, por favor, de dónde viene el gusto por la música ranchera. Muchas, muchas gracias. Pues mira, ahí mi papá desde chavito que me empezó a inculcar el gusto por la buena música, digo yo, y lo digo con mucho orgullo, porque pues vaya que nuestra música es muy amplia y mucho de admirarse, en todos los sentidos. Qué bueno, Armando, muchísimas gracias. Oye, me platicabas que tu papá por allá es de Sinaloa, de Culiacán, Sinaloa, sí señor. Por allá, pues de ahí vienen sus raíces, hay muchas canciones que venían de allá también que él me enseñó y ahí estamos. Pero ya tú eres de aquí, de Aguascalientes. Nací aquí en Aguascalientes. Y por ahí también me dijo un pajarito, una amiga, una amiga que compones canciones, Armando, también. Algo por ahí que ya están ahí por grabarme, primero Dios, algunos artistas locales de aquí. Tú también, Armando, tú también. Yo también le ando a chando. Y hombre, pues queda abierta la invitación, Armando, para que en otra ocasión vengas con tus canciones aquí a cantarlas. Claro que sí. No, yo encantado, nada más recibo la invitación y aquí estamos. Oye, ¿qué te parece si nos vamos con otro tema para que la gente ahí en casita nos siga viendo? Cómo no, cómo no. ¿Algo de él, Maestro Javier Solís? Echale bonito, ¿cuál? Se llama Tu Retirada. Tu Retirada. Échale, compadre, venga de ahí. Gracias, gracias. La distancia entre los dos Es cada día más grande, de tu amor y de mi amor no está quedando nada. Sin embargo, el corazón no quiere resignarse, a escuchar el triste adiós, que sea tu retirada. Cuando te haya sido ya, pedazo de mi vida, si aguante la soledad, recuérdame un poquito. Y te voy a recordar, por Dios, que muy bonito. Déjame algo de recuerdo, una lágrima y un beso, y un cachito de tu pelo. De mí no te lleves nada, porque ya lo tienes todo. Yo soy tuyo, solo tuyo, la distancia entre los dos es cada día más grande. De tu amor y de mi amor no está quedando nada, sin embargo, el corazón no quiere resignarse. A escuchar el triste adiós, que sea tu retirada. Déjame algo de recuerdo, una lágrima y un beso, y un cachito de tu pelo. De mí no te lleves nada, porque ya lo tienes todo. Yo soy tuyo, solo tuyo. La distancia entre los dos, es cada día más grande. De tu amor y de mi amor no está quedando nada. Sin embargo, el corazón no quiere resignarse. A escuchar el triste adiós, que sea tu retirada. Ay, qué bonito es lo bonito que mi trabajo da verlo, Julio Chihuahua. Así merito, Normita, oiga. Como esas canciones. Del recuerdo tan hermoso, Normita, hombre. Y en la voz de Armando Cortés, a quien agradecemos el haber engalanado el día de hoy, Cantares de mi tierra. Entonces ya nos vamos. Sí, pues por eso ya empecé con los agradecimientos. Pero te fijas que tierna yo contigo, no te digo nomás, ya nos vamos. Sí, verdad. Así suavecito. Bueno, voy a prender para decir, como ves. Para la otra sí le voy a hacer. Ándele pues. Agradecemos a todos allá en casita también, Normita. Claro que sí, el favor. De su preferencia a través de cámaras y micrófonos de Canal 26 y también de Mexicana. Para todo Estados Unidos y sur de Canadá, muchísimas gracias, Normita. También al ballet Copitzagüí con su directora Mayra Vásquez. Y a los muchachos que vinieron a bailar el día de hoy. Así es, Julio. Y por supuesto, a Armando Cortés, que estuvo cantando esas hermosas canciones. Y a los camarógrafos de Miguelito y a todos. Todo el staff. Oye, ¿ya sabes cuál va a ser tu próximo éxito? Ya ni me digas, ya, ya. De hecho, yo pienso hacer nominación al Grammy y tal, la cosa. Y que el chacalazo, el chacalazo. No me vayas a ganar. Pues vamos a estar haciendo recuento en una de esas y te gano hoy a usted. Le contamos. Ande pues. Julio, regálanos una canción. Vámonos. ¿Cuál nos vas a regalar? Una canción muy romántica que se llama El Loco. Y no te quisiste dejar el día de hoy. Para el Miguelito. Me encantámonos, pues. ¿Quién tiene esposa, Miguelito? Pues debe que ser, oiga, tal cual es. Saludos para la esposa y las esposas de todos nuestros chicos del staff. María Eugenia. Amén. A ver si no le toca el chacal, llegan. Vámonos, pues. Después de cinco años, apenas le andan mandando canciones. Bueno, se vale, está bien. Deja que se las mande, que le lleve una serenata. Eso es todo. Vámonos, pues. Yo sé que lo hacen, bueno. Los dejo entonces. En lo que nos volvemos a encontrar. Sonrían que es bien bonito. Nos vemos más guapos y lo mejor de todo que es. Gratis. Ahora, pues. Los dejo con Julio Díaz. Mucho querido para toda la gente de La Palma. Zacatecas, oiga. Ya por Guanusco. Sí, señor. Dice que yo no te conozco, que yo debo estar loco, soñando en tu querer. Sabes que estoy enamorado, así desesperado, que ya no sé qué hacer. Que me salgo en las noches, a llorar en mi locura, y a contarle a la luna, lo que sufro por ti. Que abrazado de un árbol, le platico mis penas. Como aquellas parejas del oscuro jardín, si me llaman el loco, porque el mundo es así. La verdad, sí estoy loco, pero loco por ti. Que me salgo en las noches, a llorar en mi locura, y a contarle a la luna. Lo que sufro por ti, que abrazado de un árbol, le platico mis penas. Como aquellas parejas del oscuro jardín, si me llaman el loco, porque el mundo es así. Los cantares, los cantares, los cantares de mi tierra. No, no, no... No, 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 no.